Y en la Reserva Natural Nacional Wollong, al sureste de China, científicos han completado la primera investigación para criar pandas gigantes silvestres en el país, lo que permitirá que un panda en cautiverio se reproduzca de manera natural con silvestre. Los científicos descubrieron que Cao Cao, una panda gigante hembra que previamente fue enviada a reproducirse de manera silvestre, ha copulado. La reproducción natural significa un importante progreso preliminar para China sobre reproducción de pandas gigantes en la naturaleza.